Solo uno de cada 20 jóvenes que ingresan en la UNJU puede recibirse. Como docente, conozco esta triste realidad. Proponemos becas de 11.500 pesos por mes, financiado con impuestos a los empresarios del azúcar y las mineras. Nuestra educación vale más que sus ganancias. En Jujuy, Gastón, Remi y Senador. Frente de izquierda, lista 503.